Breves informativas en Radio República. Durante la detención, a Charito le aplicaron una multa de 1.500 pesos debido a que hace todas sus ventas de forma independiente del régimen cubano. Charito explicó que decidió declararse en huelga de hambre a partir de ese momento, plantándose fuera de la unidad policial protestando contra la arbitrariedad y para que le devuelvan sus productos. La dama de Blanco también comenzó a realizar una protesta cívica, voceando consignas como Abajo el Hambre, Abajo el Desempleo y Abajo Fidel. De esa forma permaneció toda la noche del martes y en la mañana de este miércoles 15 de agosto se personaron numerosos agentes de la seguridad del estado y de la policía política en la unidad y comenzaron a golpear al hijo de la dama de Blanco, Reinet Bisset Morales, quien la acompañaba en ese momento. A Charito le subió la presión y se sintió muy débil, por lo cual fue llevada al policlínico de Cojimar. La dama de Blanco afirmó que a pesar de su débil estado de salud y de estar en ese dicho centro médico, continuará su huelga de hambre hasta que le devuelvan sus productos y cesen de hostigarla por vender productos caseros al pueblo cubano con su puesto de ventas independiente. En la noche del martes 14 de agosto en la ciudad de Placetas, en Villa Clara, miembros del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo realizaron un toque de cazuelas en la sede de dicha coalición en condena por los asesinatos de Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, según informó Jorge Luis García Pérez Antunes. La actividad también hizo eco de los problemas sociales que enfrentan los cubanos, por lo que los presentes gritaron consignas como salario, comida, el pueblo está sin vida, y agua, corriente, el pueblo está caliente. Antunes agregó que durante el sábado 11 de agosto recibió noticias de que mientras se realizaban los carnavales en esa misma ciudad, dos ciudadanos no identificados enarbolaron la bandera del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, lo que produjo un despliegue policial. No obstante a los operativos, el líder activista explica que ha sido una muestra más de descontento popular y solidaridad con la resistencia cubana, ya que se ha podido confirmar que los manifestantes gritaron libertad abajo a la dictadura y consignas en condena por la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Hasta aquí son las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.